No ha podido ser. Tras días de intensos rumores sobre una posible ruptura después de pasar las vacaciones por separado, la revista Hola ha confirmado la noticia. Sara Carbonero y Nacho Taboada han roto. Según se desliza de su entorno, la pareja habría decidido poner punto y final a su noviazgo hace varias semanas tras mucho tiempo de idas y venidas. No porque el amor se haya acabado, sino porque ven la vida y el futuro de forma diferente y ahora mismo se encuentran en momentos vitales o puestos. Fiel a la discreción con la que siempre ha llevado su vida privada, la periodista no ha querido pronunciarse públicamente al respecto. Sin embargo, poco después de confirmarse la noticia, Sara reaparecía con un significativo mensaje en Instagram con el que ha revelado cómo se encuentra y ha dejado claro, sin necesidad de palabras, que la vida continúa adelante y que sigue siendo maravillosa aunque su historia de amor con Nacho no haya podido ser. Con la canción calma de Mojarrieta de fondo, la ex mujer de Casillas ha compartido varias imágenes con sus hijos Martín y Lucas en una playa gaditana al atardecer, donde se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones con sus pequeños después de regresar recientemente de un viaje humanitario por Panamá con Unicef.